muy buenas jugones como estamos bienvenidos al transport fiber 2 bienvenidos al capítulo número 30 y ya hemos terminado toda la infraestructura ferroviaria que teníamos por aquí infraestructura infraestructura de alta velocidad esta estación no me ha quedado colocada bueno más o menos más o menos me ha quedado como yo quería bueno ya veis hemos comunicado barcelona pedregal badajoz ciudad capital y caracas y bueno no sé si prolongar esta infraestructura pues hasta aquí hasta cartagena de indias sería la leche y bueno pues quizá hacer otra zona otro circuito pues pasando por buenos aires no sé hacer una especie de triángulo no sé muy bien cómo hacerlo pero bueno eso ya lo andaremos nos hemos cargado muchas líneas para hacer esta infraestructura por lo tanto vamos a tener que que volver a hacerlas no he tenido tiempo quería decorar esto por ejemplo sí que he estado decorando un poquito he puesto pues como veis por aquí unas cuantas vallas y tal pero no he decorado todo lo que quería decorar y nos faltan muchas cosas por hacer pero bueno vamos a ir estableciendo líneas esto todo por ejemplo aquí en pedregal tendríamos que cambiarlo veis bueno no sé por qué pega estos estos tirones bueno esta línea aquí no me gusta nada eso y no me gusta nada todo esto habría que decorarlo un poquito pero bueno el caso es que vayan funcionando así que vamos a establecer líneas a ver vamos a irnos a la otra zona a la otra zona la verdad es que es una pedazo de vía del tren tremendo no sé si alcanzaremos la velocidad que deseo y aquí vamos a necesitar estoy casi convencido aquí perdón edificios vamos a necesitar pues podemos ponerlo de alta velocidad uno de estos ahí está y conectarlo primero vamos a conectarlo más estar bien nos llegan a ver si hay un poquito más corto que puedan llegar todas ahí está bueno esto es provisional no no penséis que esto va a quedar así porque no y vamos a establecer nuevas líneas quiero cambiarlos un poco el nombre ahora si os fijáis tenemos la distribución urbana de mercancías las lanzaderas que son los de autobuses línea marítima de pasajeros y mercancías ferroviarias transporte de mercancías por carretera y no sé si hay alguna más bueno los transporte urbano con la te serían los tranvías y transporte marítimo de mercancías vale no sé cómo voy a llamar a estos nuevos no voy a basar un poquito en lo que tenemos aquí en españa que son los trenes abrir lo sabe y esas cosas entonces bueno la primera línea que vamos a hacer es de ciudad capital a caracas vale entonces esta línea será alta velocidad pero sería una media distancia una corta distancia o algo así no sé si llamarles avc o sea alta velocidad cercanías o no sé cd venga a corta distancia y esto sería ciudad capital caracas a ver claro es que no es lo mismo el material rodante que necesitamos para una línea como esta que tiene poco recorrido que para un ciudad capital barcelona por ejemplo entonces vamos a ver qué trenes tenemos disponibles comprar vehículos me imagino que necesitaremos unidades múltiples eléctricas este pilla 160 por hora puede ser una buena opción vamos a ir probando con este tiene bastante capacidad 160 por hora me parece bien el mantenimiento bueno no es que sea de lo más barato pero lo podemos comprar y lo añadimos aquí esta línea veis y por ejemplo ahora ahora vamos a hacer una línea un poco más larga mientras se pone esto en movimiento vamos a coger aquí oeste ciudad capital y por ejemplo nos lo vamos a llevar hasta barcelona ahora aquí sí que necesitamos un tren rápido y esto sería y esto sería una v alta velocidad larga distancia ciudad capital barcelona vale ciudad capital barcelona tenemos aquí una estación que un uno de estos venga que vehículo podemos comprar aquí pues vamos a ver me gusta mucho pues yo que sé 110 no nos sirve aquí ya sé que nos vamos a 285 por hora por ejemplo 260 320 y recordad que tenemos una infraestructura preparada para hasta 360 por hora lo que pasa que 11 millones al año ojo cuidado 320 este es un poquito más barato es un poquito más barato perdemos capacidad pero sería más barato y también pilla 320 lo que nos puede estar bien si después vemos que la línea es rentable y tal podéis podríamos cambiarlo 305 por hora 320 11 millones y éste también vale en prácticamente lo mismo los sin casen que serían los de los de japón 275 275 también 300 por hora este no sé de dónde viene excepción la verdad es que está súper chulo así con ese color naranja parece una flecha 170 de capacidad guau bien bien eso está muy bien y el fuxing hao 300 por hora 144 capacidad 12 millones me parece que nos vamos a quedar con un talis 93 y bueno ya veis aquí la a mí me parecen todos iguales que cada uno tiene una configuración diferente pero son prácticamente iguales no sé es que ahora mismo estoy fijándome y no es que tenga muchas diferencias bueno pues este mismo este mismo compramos ese a no veis aquí está la diferencia no pues éste no y éste es de tampoco a ver vamos a coger el básico y por qué tiene esta locomotora así no me gusta nada pues no sé por qué es así pero no entiendo no entiendo no entiendo por qué set front set back pues no entiendo muy bien por qué es así la verdad es que no me gusta demasiado pues no sé si irme al fuxing hao este 300 vale muchísimo venga vamos a ir a por el rápido esto sí que lo tengo aquí el el con esta decoración la verdad es que me gusta muchísimo así que vamos a pillar uno de estos aunque valga pasta no veis esto sí que acaba bien 200 metros 162 de capacidad venga ahí está a lo loco línea ave de larga distancia a ciudad capital barcelona y bueno vamos a ver el tren vamos a ver el tren porque esto puede ser espectacular ahí está saliendo de la cochera ahí está la verdad es que mola ese ahí está pitando bueno me gusta me gusta me gusta soy muy aficionado a los trenes se nota que soy muy aficionado a los trenes tendría que pasarme un juego como como el train simulator o algo así pero bueno ahí está 22 por hora de momento va despacito vamos a poner esto que vaya un poco más rápido ahí está pillando pasando por la estación y aquí ya nos incorporamos a la vía principal y en qué velocidad podrá alcanzar esto tendremos pasajeros en barcelona que aprovechen esta velocidad bueno no sé vamos a dejarlo ahí en marcha vamos a poner esto más despacio ahí va podemos poner esto más despacio y hacer pues más líneas más más líneas claro que sí vale podemos hacer otra línea desde pedregal hasta barcelona y esto sería pues una av media distancia perdón av media distancia pedregal barcelona barcelona ahí está que tener la asignamos a esto pues pues vamos a ver a saber ya más o menos lo tengo controlado aquí no nos hace falta tanta velocidad así que un shinkansen pues el que sea más barato este está muy bien 97 260 por hora me gusta bastante el ktx no el shinkansen e2 10 millones yo creo que es más caro no nos merece la pena así que yo creo que el shinkansen 800 va a estar bien este mismo compramos y lo añadimos pues a la nueva media distancia pedregal barcelona vale vamos a seguir vamos a seguir más líneas todavía ahora tenemos que hacer otra línea de ampliación de pedregal hasta badajoz y en badajoz vale ahí está bien esto sería también a v media distancia pedregal badajoz de nuevo cogemos otro tren por aquí que es donde los compramos ahí está saliendo yo creo que otro como este podría estar bien compramos un nuevo vehículo otros sin casa en 800 y lo añadimos a la nueva línea pedregal badajoz vale podríamos hacer un badajoz barcelona y tenemos café ya no sé ni ni qué líneas tenga vamos a ver ciudad capital caracas ciudad capital barcelona pedregal badajoz bueno falta nos faltan muchas por hacer serán rentables no lo sé pero que sí aquí aquí ciudad capital pedregal vale esto sería larga distancia al menos para mí es larga distancia ciudad capital pedregal ya era una línea que teníamos en marcha antes que tren podemos coger aquí pues pues otro de estos voy a intentar probar uno de estos otra vez a ver a ver lo voy a comprar y lo voy a añadir a la línea a ver cómo cómo queda ahí está no sé si lo añadí dejarme comprobarlo ciudad capital pedregal ahí está el tren ahí está saliendo así variedad de trenes para todos los colores y sabores y a ver cómo queda esto puesto una vez en marcha vale vale no tiene buena configuración tiene una buena configuración pues me gusta me gusta me gusta me gusta mucho vale entonces respecto a los trenes tenemos bueno esto sí lo podemos poner así porque así los vemos todos ciudad capital caracas ciudad capital barcelona ciudad capital pedregal y nos faltaría ciudad capital badajoz verdad vale pues venga una nueva línea todas azules casualidad ciudad capital a badajoz y esto pues a v media distancia ciudad capital ciudad capital badajoz y que material rodante le ponemos aquí pues quizá uno de estos baratitos porque tampoco es que sea una ciudad grande compramos vehículo pues un sin caso 800 es que me molan mucho compramos añadimos a ciudad capital badajoz perfecto perfecto ahí van llegando trenes a la nueva estación de ciudad capital la nueva estación de ciudad capital ahí los vemos ha traído gente pues de momento no se llevará gente vamos a verlo vamos a ver si carga alguien vamos a dar un poquito más de velocidad una persona uuuh que cutre y la velocidad a la que va esto a ver 95 ahí va acelerando llegará a los 320 la infraestructura debería permitírselo pero nunca se sabe ahí va rápido los 200 los tenemos bien se cruza con otro llegamos a badajoz llegamos a badajoz y uuuh por qué frenas tienes otro delante aquí o qué pasa si debía tener otro delante que lo estaba pillando veis ahí me parece que va otro y tenemos que frenar para no ir tan rápido a partir de ahora volvemos a acelerar porque ese ya se desvió nos hemos quedado sin la máxima velocidad ahí la verdad es que así a nivel 3 a ver doscientos y pico ya doscientos cincuenta los pillamos dos justo ahí justo ahí doscientos y pico bueno tenemos gente ya de aquí sólo llega una persona pues de momento no vale podemos poner esto un poco más despacio y habrá que empezar a rentabilizar esta estas estaciones con nuevos servicios venga vamos a repasarlo de nuevo ciudad capital caracas ciudad capital barcelona ciudad capital pedregal y ciudad capital badajoz perfecto tenemos también desde pedregal hasta badajoz y desde pedregal hasta barcelona pero no tenemos ningún pedregal caracas no no tenemos ningún pedregal caracas así que creo que vamos a hacer esa línea ampliación de pedregal hasta caracas y tendremos que hacer un pedregal badajoz no sé si lo tengo ya ya tengo un cacao de trenes que no sé cuál es cuál pedregal caracas que pillamos otro de estos doce millones no sé qué diferencia hay entre uno y otro venga pues vamos a pillar este vale menuda pasta que me estoy dejando menos mal que tenemos ahí dinero acumulado y esto sería el pedregal caracas añadimos tren y bueno mientras se van estabilizando las líneas y todo eso pues yo lo que quiero hacer es trabajar un poquito aquí en barcelona a ver si podemos mejorar creo que esto esta va a ser un poco raro mejorar los accesos a la estación y también que venga que venga más gente claro porque si no no tiene mucho sentido de una estación para que no venga nadie a ver vamos a ver o sea el acceso me lo das ahí solo ahí vale creo que esta calle está mucho mejor hecha así que lo ponemos así esto bueno esto tiene un poquito de rampa vale ahí está vía de tranvía si eléctrica antes no la puse pero ahora sí que la podemos poner ponemos esto así y vale comunicar esto con esto no me gusta demasiado esto no sé por qué lo hacen así todo torcido en vez de hacerlo derecho no sé por qué lo hacen todo torcido ves no es más fácil hacer una calle recta ahí está ahí está vale conectamos ahí perfecto y ahora tendremos que autorizar las calles para que tengan tranvía así que haremos toda esta zona por aquí por el exterior vale vale pues esto lo habíamos puesto con tranvía pero yo creo que mejor así siguiente paso pues serían edificios poner unas cuantas paradas de tranvía vamos a poner estos son de pasajeros sí vamos a poner una aquí otra por ejemplo por acá otra por acá una por aquí y está por aquí perfecto y necesitamos también pues una terminal de tranvía que ahora mismo vamos a ponerla por aquí fuera de la ciudad vale establecemos una nueva línea empezando aquí bueno como la vamos a llamar pues esto es una tu esta circular circular de barcelona barcelonas no a ver circular de barcelona nos traerá gente espero que sí tenemos que hacer crecer a barcelona pero bueno ya iremos haciendo todo vale esta la tenemos por aquí añadimos estaciones una por aquí otra por acá una más esa por ahí yo no sé si el tranvía tiene habilitada esta calle para ir pero bueno cualquier caso si no tiene esa irá por la de al lado vale esta por ahí y ya estaría perfecto perfecto y le digo a la aplicación por seleccionar todas azules entonces pues un par de cajurvos nos ponemos por aquí los añadimos a la línea ya tenemos transporte metropolitano aquí en barcelona a ver barcelona debería crecer ahora mismo antes tenía 135 ya ha crecido 148 habitantes y el objetivo de 175 ya acaba de cambiar 175 a lo mejor que es un poquito más claro los destinos los estamos completando transporte urbano que también influirá ahí están los tranvías tienen gente vamos a ver pues sí ese tiene gente el otro va detrás no sé si claro no puedo mandar en la otra dirección para que deje un poco más despacio ahí está creciendo barcelona 18 personitas 202 216 vale algo es algo y aquí en la estación empieza a llegar antes bueno pues tenemos ya dos personas esperando para ir a barcelona el pedregal barcelona todavía creo que no lo han estrenado pero ahora si dejamos gente aquí que ya queda una cuanta pues la gente está me imagino que querrá irse de vacaciones a trabajar o a visitar otras ciudades veis ahí ya está ya están subiendo la gente pues las líneas deberían ser rentables las líneas que llegan aquí esto nos trae gente también bueno no tanta no tanta como antes pero también está bien vale de momento ya veis que todas las líneas de tren son deficitarias vamos a verlo pero bueno poco a poco poco a poco e igual esta vale ahí me imagino que irán saliendo ahí está este tren a dos personas normal pero se lleva 20 ya se lleva 20 bien 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 así que empiecen a funcionar y bueno de momento menos 72 millones espero que esto se estabilice porque si no menuda sangría vamos a tener que hacer algo para ganar mucho dinero vale vale vamos a ir dejando esas líneas que vaya funcionando se vaya equilibrando aquí tuve que hacer una cosa rara pero va funcionando y este dejarme verlo 20 personas el tren de Pedregal a Barcelona vale lo que pasa es que claro también tenemos que arreglar la línea en Pedregal para que todo funcione vale aquí ganamos algo de dinerito nos llevamos 14 bien 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 poquito a poco poco a poco venga esto al final me va a tocar las narices aquí no me va a quedar otra que dejarlo y vamos a tener que modificar a ver el circular de Pedregal fijaros que tiene uff no se vamos a quitarlas todas vamos a quitarlas todas y claro las estaciones como las tenía antes me parece que me las voy a cargar aparte fijaros fijaros los tranvías estos que están hechos por vamos a venderlos y vamos a quitar las estaciones y volverlas a poner porque por ejemplo esta ya no tiene demasiado sentido estas que van por el centro de la ciudad si pero quiero redistribuirlas y espero a ver esta también nos la cargamos aparte teníamos demasiadas paradas aquí así que yo creo que le va a sentar muy bien a Pedregal que trabajemos en esta a ver me quedan esta por aquí y esta por acá vale creo que no me quedan ni bueno si 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 todavía me quedan una ahí y otra había visto a ver se quitará ahí no si una parada vale eso era lo que no quería hacer me queda alguna parada ya no bueno eso no pasa nada también porque me imagino que se regenerará así que vamos a ver vamos a ver que puedo hacer yo aquí para empezar las carreteras las carreteras veis que esto es un cristo vamos a ponerlas bien y vamos a marcar por donde queremos que vaya porque esto no tiene demasiado sentido tal como estaba esto no tenía sentido ninguno vale ahora si esto si que lo vamos a dejar porque es de donde salen así que esto lo vamos a poner ahí incluso esto puede venir por ahí si me parece bien por aquí por aquí por aquí esta esta me la voy a cargar y vamos a hacer a ver es esta por ejemplo aquí tampoco tiene demasiado sentido y vamos a hacer pues calles más amplias a ver esto por ejemplo si que podía venir así esto así aunque nos carguemos media ciudad vale este que es el terminal de carretera fuera terminal de carretera vamos a hacer las calles amplias por donde viene por donde viene el tranvía no se puede construir porque no se puede construir pues no se por qué vale vale tenemos una línea ahí y yo no sé si traérmelo por acá y esto si nos queda ahí de medio deforme vale tenemos un circuito para hacer un circular vale habría que desechar esta carretera y ahí podríamos hacerla circular lo que pasa que me gustaría tener a lo mejor alguna línea más vale vamos a hacer esto primero vamos a hacer esto primero y aquí creo que sí que podemos poner un edificio de pasajeros no me cabe no me fastidies que no me cabe a lo mejor más cortito no me cabe vaya por dios bueno pues a lo mejor hay que modificar esto a lo mejor hay que modificar esto bueno no pasa nada pues ponemos una parada aquí vale donde más podemos poner otra parada por aquí otra parada por acá esta veis esto me fastidia un poco y ya que no nos dejaba antes pues vamos a hacerlo ahora carretera 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 esto de aquí hasta acá a ver vamos a hacer esto bien esta carretera que sale de ahí pues que venga hasta donde tiene que ir y esto que venía en curva pues no nos deja hacerlo en curva bueno ahí sí esta creo que no pinta nada así que vamos a cargarnos esto vamos a cargarnos esto y ahora que la ciudad pues siga su curso y que construya como ella quiera pero ahora bueno ya hemos definido un poquito más el urbanismo de pedregal podemos poner otra parada por aquí la siguiente creo que va a ser buena esta zona y quizá bueno me parece que lo voy a dejar así menos paradas pedregal que tiene 460 el objetivo es 566 así que ahora mismo nos acercamos un poquito y hacemos clic en las estaciones vale esto por aquí siguiente estación por acá una más por aquí otra más no me deja ir a esa por qué qué pasa porque no me deja así por ahí eléctrico eléctrico qué pasa vale esta zona que no tenía no me había fijado vale a ver dónde estamos ahora sí añadir estación tenemos la decimosegunda la calle decimosegunda claro que sí esta es la shanghai street y por último a la first street solo pocas paradas así que esto debería funcionar bastante bien y quizá pues tengamos que hacer otra que vaya desde aquí hasta ahí recogiendo la gente por el centro de la ciudad pero bueno una circular es una circular así que vamos a nos venimos aquí comprar vehículos dos tres esto tenía bastante gente así que venga vamos a añadir gente ahí siguiente parada siguiente parada pues tendríamos que mejorar todo esto incluso llevándonos llevándonos gente o sea perdón llevándonos alimentos a barcelona no sé si con tren o con o con lo que sea vale nueve personas a ver si recoge alguna más este es el pedregal badajoz vale 12 algo salvo algo salvo y la demanda de pedregal de 473 debería crecer a 566 y en badajoz este también se lleva gente 15 y badajoz pues tiene badajoz de crece badajoz de crece vamos a tener que hacer también una línea de transporte urbano aquí en badajoz así que vamos a plantear los edificios claro que sí pues uno muy claro va a ser ahí me parece que esta avenida la vamos a mejorar todo esto por aquí lo vamos a mejorar y yo creo que esto pues también lo vamos a seguir mejorando pues hasta ahí y ahora todo esto también vale perfecto pues ya tenemos circuito por badajoz así que edificios pusimos la primera parada allí quizá tengamos que poner otro por aquí otra por acá otra por aquí y otra antes de llegar a la estación así que nueva línea tú 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 circular de badajoz vale y lo que no tenemos aquí pero que lo podemos poner es a ver que me equivoco aquí un edificio de estos una terminal de tranvía al menos que nos traigan los tranvías por aquí vale así que compramos pues también un par de cajurgos y los mandamos línea nueva no como que línea nueva porque no me deja algo hice algo hice a ver no entiendo muy bien pues nada se lo mandamos a este circular de badajoz y cambiamos la parada vale o sea a vale 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 básicamente es que no tienen pusimos las paradas pero no establecimos la línea así que una por aquí ya decía yo que me faltaba algo otra por aquí otra por aquí otra por aquí otra por allá vale vale ahora sí y ahora estos dos que tenemos por aquí a ver a ver a ver que yo me que yo me aclaré donde están estos tranvías ya están funcionando por badajoz sí 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 bueno hemos mejorado nuestra rentabilidad no ya veis que los trenes estos madre mía madre mía y los barcos también están mal bueno pero los barcos deberían mejorar circular de badajoz vale esto esto no están funcionando aquí los ladrillos de san juan porque no funcionan si hay mogollón de si esto sí que transporta mogollón de ladrillos a lo mejor estaban esperando y necesitamos más bueno vale 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 poco a poco hay muchas cosas que arreglar ahora me metí con los trenes y ahí van ahí van a toda velocidad a ver que salga a qué velocidad va esto 150 y por qué frena aquí no entiendo por qué se ha frenado ahí otro tren y ese sigue acelerando este sí que podría empezar mira el ciudad capital barcelona 57 personas vamos a ver estamos perdiendo ahora 5 millones y a ver ahí estamos en positivo bien cuánta gente va a recoger pues parece que empieza a funcionar esta línea parece que empieza a funcionar esta línea vamos a verla vamos a ver el viaje y ya bueno pues ya sabéis tenemos que probar más líneas tenemos que dejar que pase un poquito de tiempo que las ciudades vayan creciendo llevar alimentos a bueno mejorar los alimentos de pedregal llevar eso de esa misma fábrica de alimentos intentar llevar alimentos hasta 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 cómo se llama hasta barcelona y la verdad es que el trayecto es espectacular si lo decoras un poquito poniendo unas vallas un bueno no sé a medida que se cruza con los trenes tenemos otro tren delante bueno aquí me ha faltado también poner todo el tema de de los pilotos que no me dio tiempo vale tenemos otro tren delante entonces tenemos que adaptarnos a la velocidad que lleva el tren delante deberíamos poder ir más rápido pero no nos deja pues eso es un problema que no había contado yo aún así debe ser un trayecto bastante rápido 200 y pico por hora que pillamos y quizás los trenes lentos pues había que cambiarlos por unos más rápidos o los trenes rápidos cambiarlos por unos más lentos y esta esta estación que empieza a funcionar vamos a ver sí 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 y este tren pues empieza a funcionar a ver cuánta gente nos llevamos venga por encima de los 50 60 68 bien 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 me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta así que las líneas pues deberían empezar a funcionar vale hay que revisar estas hay 25 49 personas a ver si podemos irlas haciendo más rentables claro el badajoz poco a poco debería mejorarse pero vamos a ver el trayecto hasta badajoz ahí de camino en la ampliación de petregal esta salida de la vía es bastante bastante lenta pero debería empezar a acelerar ahora ahí está pues a lo mejor este tren deberíamos convertirlo en un cercanías y y que no nos costase tanto dinero mantenerlo bueno como cambia la vida de darle a toda velocidad a darle así pero bueno impresionante el trayecto no sé qué os parece a vosotros pero a mí me parece impresionante vale pues tengo que estudiar la manera de cómo seguir ganando dinero y no perder tanto dinero con con los trenes pero bueno ya se me ocurrirá algo básicamente las ciudades tienen que crecer tener más más gente que quiera bueno este tren no merece nada la pena fijaros que no pasa de ciento y pico por hora y en este trayecto con todos los desvíos y todo eso va parado no entiendo por qué va tan lento bueno hay que estudiar cada caso uno por uno e intentar utilizar las mejores medidas posibles claro es que al final 112 es que no ha pasado de esa velocidad en todo el trayecto y esa velocidad pues claro que no merece la pena no merece para nada la pena bueno ahí va la verdad es que el tráfico perroviario ver que todo funciona pues mola mogollón por qué se nos para aquí cuando tiene camino libre hasta la estación no lo entiendo muy bien no lo entiendo ah bueno no no tiene camino libre había uno que salía otro que entra pues nada lo dicho hay que optimizar el tráfico de pasajeros y el tráfico de trenes que nos cuadre bien este por ejemplo hay que estudiar el caso porque no va más rápido porque la vía podría o sea la vía permite ir más rápido al tren pero ya veis que va pues no pasa de 120 a 130 por lo tanto no es rentable espero que os haya gustado este episodio porque vamos a dejarlo aquí si os ha gustado ya sabéis que nos dais agradecen suscribiros al canal para no perderos ningún contenido de transporte y ver dos ni de otras series que tengamos en marcha y yo me despido ya sabéis que nos digo adiós si no hasta pronto no